Los residentes de Atlanta saquearon los supermercados como parte de su preparación ante la inminencia de la segunda gran tormenta de nieve del año. Estanterías vacías y relatos de peleas por comida son la antesala de esta nueva tormenta. Luego de que una gran nevada cayera sobre Atlanta dejándola incomunicada hace dos semanas, causando grandes estragos y dejando a miles de autos varados en las carreteras, los residentes de esta megapolis decidieron tomar precauciones y abastecerse con anticipación ante el miedo de quedar atrapados nuevamente bajo la nieve. Según los tuits de la gente que ha sido testigo de la ola de compradores histéricos, los residentes se abalanzaron sobre elementos esenciales como la leche, los huevos y el agua, y en algunos casos la gente estaba peleando. Sí, peleando, afirma un usuario a través de Twitter, según publica el portal InfoWars. Varias personas también publicaron fotos donde se ven los pasillos de los supermercados arrasados, como en las escenas propias de películas de catástrofes apocalípticas. Estado de emergencia, las autoridades de Estados Unidos declararon este martes el estado de emergencia en los estados de Georgia, donde este martes comenzó una histórica nevada en la ciudad de Atlanta, y de Carolina del Norte, afectado por dos tormentas de nieve en menos de dos semanas. El presidente estadounidense, Barack Obama, declaró hoy el estado de emergencia en Georgia para permitir el flujo de ayuda federal a la región, que se prepara para afrontar la embestida de la tormenta. Por su parte, el gobernador estatal, Nathan Dill, amplió a 43 condados el estado de emergencia en anticipación de la potencialmente catastrófica tormenta. Las autoridades temen que la tormenta, que se prevé genera intensas nevadas y fuertes vientos, provoque la caída de árboles y daños en el tendido eléctrico, lo que dejaría a miles de hogares sin electricidad. El primer efecto de esta tormenta invernal ha sido la cancelación de cientos de vuelos en el aeropuerto Artsfield-Jackson. A principios de este año una tormenta de nieve que golpeó el noreste de Estados Unidos se llevó la vida de, al menos, 16 personas. El frente de nieve cubrió 20 estados con una población total de 120 millones de personas.